Delincuentes saquean un negocio. Un negocio ubicado sobre Calzada Independencia entre Avenida 5 de Febrero y Calle Estadio fue nuevamente blanco de la delincuencia. Los ladrones, aprovechando la oscuridad de la madrugada, forzaron la cortina de acero para ingresar al establecimiento y sustraer bienes. Policías de Guadalajara, durante su patrullaje, notaron la cortina dañada y los signos evidentes de robo. Se percatan de un pórtico de un local comercial, el mismo con daños. Por lo cual la unidad desciende, los compañeros de la unidad, a verificar si se encontraba algún causante. Tras inspeccionar la zona, no encontraron a los responsables. Los oficiales acordonaron el área y contactaron a los propietarios. El dueño del negocio, por su parte, resignado a los robos recurrentes, afirmó que presentará una denuncia formal en la Fiscalía del Estado. Actualmente se revisan las cámaras de seguridad de la zona para dar con los responsables. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.